Chivas será la base de la selección mexicana que asistirá a la Copa Oro, pues entre los convocados se encuentra seis jugadores del rebaño. Edgardo Marín, Jair Pereira, Alejandro Mayorga, Rodolfo Pizarro, Orbelín Pineda y Alan Pulido son los elementos que representarán a los rojiblancos en el tri que dirigirá a Juan Carlos Osorio en el torneo de la CONCACAF. En tanto, Pachuca es el segundo equipo que tiene más jugadores en el tri, pues Raúl López, Jorge Hernández y Eric Gutiérrez irán al torneo. Gracias por ver el video.